Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET detectaron diversos fármacos en el cauce del río Suquía. Esto no sería peligroso para las personas, pero sí afecta de manera considerable al ecosistema. En realidad es esperable la presencia de algunos medicamentos, ya que la vía de salida de alguno de ellos es por la orina, por la materia fecal, y entonces es esperable que luego la planta de tratamiento de efluentes puede haber la existencia de medicamentos, aunque aclaremos que, de acuerdo a los investigadores, se trata de concentraciones muy bajas. De todas maneras, todo esto también, en realidad, nos refuerza lo siguiente, y es la calidad de nuestro río Suquía. Lo realmente problemático es la presencia de toda una serie de microorganismos que están relacionados con enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, bacterias Escherichia coli, la presencia de otras bacterias que puedan ser agentes patógenos, que también salen por vía fecal, la presencia de parásitos, de rotavirus, hongos, y bueno, básicamente, todos estos análisis nos hacen referencia a que estemos atentos con qué está pasando con nuestro río, y la verdad es que nuestro río está en muy mal estado, y esto se debe, por un lado, a los desbordes cloacales, y a los vértigos de las plantas de tratamientos de efluentes. En el caso del centro, aporta la planta de barrio Inaudi, que tiene un drenaje sobre la cañada, y bueno, en determinadas épocas, la verdad es que la condición de ese cauce de agua es, digamos, muy mala, y después, en el caso del Suquía, el drenaje de la planta de bajo grande. ¿Cómo se puede solucionar este problema, tratar de sanear el cauce del río? Lo primero es parar con los efluentes que terminan en el río, y entonces, la primera medida es tratar de llegar a lo que es un desborde cloacal cero, y después, el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento de efluentes, para que lo que llegue al río no tenga la cantidad de materia orgánica, y de calidad bacteriológica que está teniendo en este momento. Gracias por ver el video.